Buena temporada de trabajo para todos. Desde hace 10 años, con el señor Pagni, creo, a la cabeza, vienen anunciando el inminente fin del Kirchnerín. Y cada algunos meses, miles de personas en las calles derrumban esa construcción. Cada algunos meses, miles de personas en las calles, que para algunos no deberían votar, apoyan lo que sienten que los dignifican. La agencia Julio Aurelio Aresco, el 12 de febrero, cerró una muestra, un trabajo de campo sobre Provincia de Buenos Aires. Y intención de voto proyectado para Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires. Alicia Kirchner, 41. No me acuerdo el nombre de Narváez. Francisco de Narváez, 21. Margarita Stolbizas, 16. Y el hijo de Alfonsín, que tampoco me acuerdo el nombre, 11%. Estos números proyectados, sobre una margen de error 4.100 casos, margen de error más o menos 1,5. Hace 15 días cerró el trabajo de campo. En el medio, por supuesto, de la insoportable vida en la Argentina, no la llevo. Y los datos dan estas realidades. Ellos hablan, construyen un discurso o intentan construirlo, tienen, siguen teniendo la hegemonía de los medios de comunicación, pero pareciera que cada vez hay más gente menos tonta. Pareciera que cada vez hay formas alternativas de comunicación que a la gente le hacen pensar sobre su realidad. El jueves, antes de ayer, en el Club Banfield, se hizo el segundo plenario de políticas públicas impulsado para la provincia de Buenos Aires, impulsado por el vicegobernador, el compañero Mariotto. Desde las 10 de la mañana hasta poco después de las 20 horas, se trabajó en 12 comisiones y asistieron entre 5.000 y pico y 7.000 compañeros. En el cierre hubo muchos dirigentes, habló el presidente de la Cámara, Domínguez, habló el presidente del bloque de diputados, del bloque de diputados, Rossi, habló el diputado Larroque, alguno más que no me acuerdo, habló el compañero Carlos Tomada, del capital federal, ministro de Trabajo, cerró Mariotto y supercerró Ebe. Dos choripanes para cada uno había. ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Y agua mineral? Mal servido. Es verdad, mal servido. Acá te interrumpo. Ahora, yo quiero hablar de la inseguridad. Claro que hay inseguridad. Los bancos están inseguros porque Mercedes Marcó del Pond, por indicación de Cristina, les obliga, y por ley nacional ahora, les obliga a un porcentaje determinado para préstamos a pymes. Los dueños de los grandes campos están inseguros porque empieza a cundir el modelo que se realizó, se implementó en la provincia de Entre Ríos, donde se triplicó el impuesto inmobiliario rural, cosa que vamos a terminar haciendo en la provincia de Buenos Aires. Para que el gobernador de Juicio llegue a sistemáticamente, de ahí sale el dinero. No vamos a endeudar a la provincia, vamos a sacar el dinero de donde hay que sacarlo en cualquier sociedad medianamente justa, pero ellos sienten inseguridad y hay que comprenderlo porque tienen entendido desde hace muchas décadas, para mí dos centurias y más, que son los dueños del país. El fin de semana pasado estuve con mi esposa en San Antonio de Areco y en la plaza principal de Areco hay una placa de mármol del entonces intendente que era un presbítero donde divide los campos de un lado y al otro del río con los nombres de las familias y es de 1736, 80 años antes del surgimiento jurídico de la patria. En 1736 había gente que, en este caso particular, señalada por la iglesia, pero podría no haberlo sido, ya sabía que sobre alguna sangre que había corrido, porque todos sabemos que esas tierras no venían de un repollo, sería la dueña de la posteridad. Los grandes operadores de turismo se sienten inseguros, porque Aerolíneas Argentinas armó el cinturón federal y ahora los visitadores médicos y los corredores de turismo y de comercio viajan con puestos de escala, cosa que para uno no es valorable, pero para la gente que labura quiere decir que tiene puerto fijo, es decir, que con el mismo pasaje va a Salta y de Salta va a Mendoza. Para un tipo que tiene que salir a laburar, eso implica una reducción de costo fundamental. Esos aerolíneas al servicio de la gente nuestra. Claro que se sienten inseguros. La causa Irán, hay mucha inseguridad. Hay muchos sectores nazis insertados en las fuerzas de seguridad que cubrieron todo ese operativo. ¿Cómo nos llevan a sentir inseguros si sienten que hay una posibilidad de descubrir? Más allá de lo que ocurra. Y entonces, a mí me parece que tenemos que volver a las armas, a las armas de la política, a las armas del lenguaje, a las armas de la conversación. ¿Por qué? Como dice Paco Ibañez poniéndole música a un poeta que no recuerdo, nos queda la palabra. porque hay que ganar la provincia de Buenos Aires, hay que ganar entre ellos, hay que ganar la capital. Y distintos estudios de opinión, no encuestas, sino estudios de opinión, que es otra cosa, muestran que mucha gente está pensando diferente. No quiere decir que estén con Cristina. Y hablo específicamente ahora de Capital Federal. No quiere decir que estén específicamente con Cristina. Empieza muchos sectores a sentir que Macri está desnudo. Tenía ojos claros. Pero en bola somos todos iguales. Y nosotros tenemos que trabajar así porque nosotros somos de Capital Federal. Y tenemos que ganar la Capital Federal. y tenemos que aportar votos del caudal de la Capital Federal para tener más diputados y senadores al servicio del proyecto nacional. Por eso hablo de la palabra. Porque cuando es un fenómeno mágico el aumento del subte, no lo dispuso el Ejecutivo de la Ciudad. Se dio así por los reyes magos. Según los medios pareciera que es así, nadie habla del aumento del subte. Hace 10 años que vienen hablando del tarifazo que se viene que es inminente. Pero en el subte se lo perdonan. Bueno, la gente eso piensa en todo, menos lo que usa en el subte. Entonces, lo mismo pasa con el presupuesto educativo. Bueno, no quiero hablar de cosas que ya todos sabemos, pero de lo que sí quiero hablar, porque alguna vez lo dije y estaba por allá arriba y ahora estoy acá abajo, porque muchos compañeros me cargaron después de durante meses, porque yo hablé en aquel momento de salir a predicar. Y yo vuelvo a plantear que en un año electoral tenemos que predicar con el diarero, con el vecino, con el señor de la ciudad. Estos datos de la realidad para poner pista el rey está desnudo. Nada más. Gracias.